Hola, hola, ¿cómo están? Seguimos aprendiendo sobre las aplicaciones de nuestro celular. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer para liberar espacio desde la aplicación Mis Archivos. Les voy a mostrar cómo hacer para borrar videos, stickers, fotos de WhatsApp que están almacenadas en el dispositivo y que quizás ya no las necesitamos. Lo que vamos a hacer primero, lo que voy a hacer es apagar la cámara para que puedan apreciar bien la pantalla del celular y vamos a ir a la aplicación Mis Archivos. Este video, recuerden que es para personas que tienen el celular Android. Cuando tocamos con la yema del dedo Mis Archivos, vamos a ir aquí, a Dispositivo, vamos a tocar con la yema del dedo y de Dispositivo vamos a deslizar nuestro dedo de abajo para arriba porque para borrar los videos y los stickers tenemos que ir primero a WhatsApp. O sea, acá lo que estamos haciendo es ir dentro de nuestro dispositivo buscando archivos que han quedado almacenados de WhatsApp. Luego de WhatsApp vamos a tocar en Media, Media. Y aquí nos vamos a encontrar con todos los archivos de WhatsApp, no todos, sino los de Multimedia. Y vamos a ubicar, por ejemplo, primero los videos. Tocamos con la yema del dedo donde dice Video y tenemos dos diferentes carpetas. Uno que es enviado y uno que es privado. Vamos a tocar en los dos. Primero toco en enviado y yo acá ya borré todos los archivos. Toco la flecha que está en la base del teléfono o la que está arriba a la izquierda para volver a la pantalla anterior. Y ahora sí entro en donde dice Private, privado. Y acá miren, van a ver todos estos videos en MP4 que están almacenados dentro del dispositivo. Yo la verdad que no sabía que estaban acá y para borrarlos voy a mantener presionado uno, cualquiera, dos segundos. Y miren lo que apareció acá, arriba, algo en donde si yo toco selecciona todos o puedo ir tocando de a uno. Eso quiere decir que ustedes pueden ir viendo y borrando o directamente borrando. Yo sé que los videos de WhatsApp me ocupan mucho espacio, entonces los voy a borrar todos. Miren, 55 tenía. Una vez que los seleccionamos, tocamos arriba a la derecha donde dice Más y nos va a dar la posibilidad de hacer algo con estos videos. En este video lo vamos a eliminar. Toco con la yema del dedo, nos avisa que se van a eliminar 55 archivos. De nuevo confirmo que sí los quiero eliminar y los empieza a borrar todos. Una vez que los borra todos, este cartel desaparece de la pantalla y podemos continuar explorando qué más borrar. Para eso vamos a tocar la flecha que está en la base del teléfono o arriba a la izquierda y llegamos a la pantalla anterior. Tocando de nuevo la flecha, estamos en esta pantalla en donde están todos estos archivos multimedia de WhatsApp. Ya ingresamos a los videos. Por ejemplo, yo les voy a mostrar cómo borrar los stickers. Toco de nuevo la carpeta que dice Stickers y aquí me aparecen todos los stickers que me enviaron o la gran mayoría. Yo de nuevo estoy buscando liberar espacio. Entonces mantengo presionado con mi dedo cualquiera de los archivos para que me aparezca la posibilidad de seleccionar todos. Toco donde dice todos y miren, 1.259 stickers estaban almacenados en mi dispositivo. Toco eliminar, me pregunta si realmente quiero borrar. Ustedes acá recuerden que siempre van teniendo la posibilidad de elegir cuál borrar. Yo les recomiendo, seleccionen todo primero y después sacan el que no quieren borrar, así es mucho más rápido. ¿Se dan cuenta? Miren lo rápido que va el proceso de eliminar estos archivos. Van quedando guardados en el dispositivo por configuraciones que, la verdad yo mucho no sé, si les puedo mostrar cómo de esta forma ustedes pueden eliminarlos definitivamente del dispositivo. Es importante que sepan eso, que si borran de acá probablemente no lo vuelvan a encontrar, queden sin archivos. Y si no hay muchos archivos, eso nos da más capacidad de almacenamiento. Les dejo la invitación para que sigan ingresando a estas carpetas en donde, aparte de los stickers y los videos, también están los GIFs. Pueden ir explorando y siempre van tocando y borrando. Yo voy a tocar la flecha que está en la base del teléfono dos o tres veces. Cuatro, toco el botón central que está en la base del teléfono y ya volví a la pantalla principal de mi celular. Espero que haya quedado claro cómo hacer para eliminar estos archivos que quedan guardados en el dispositivo. Espero que puedan suscribirse al canal, que dejen sus comentarios, que dejen sus preguntas, sus observaciones, que nos comuniquemos más. Que se suscriban al canal y bueno, les mando un abrazo muy grande y que estemos muy bien. Chau, chau.